Mientras él te ignora y te hace sufrir Yo busco una manera de llegar a ti Puede ser un poco absurdo lo que siento por ti Pero te juro que desde que te vi No dejes de pensarte es que de ti me enamoré Nomás con solo verte sentí que volví a nacer Déjame entrar, déjame demostrarte que te puedo hacer feliz Ese que nunca pensaste Déjame ser, ese hombre ideal Que te haga saber, lo que es amar de verdad Deja que en ti, no es que este sentimiento Que me has hecho sentir Y entienda lo que siento Solo déjame entrar Y déjame entrar chiquitita Edgar Vale, valencia Vale, valencia Déjame ser, ese hombre ideal Que te haga saber, lo que es amar de verdad Deja que en ti, crees que este sentimiento Que me has hecho sentir Que me has hecho sentir Y entienda lo que siento Solo déjame entrar Y entienda lo que siento Que me has hecho sentir 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 Gracias.